Diputados y diputadas, en este siglo, este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. Saquemos de la clandestinidad al aborto. Legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. Y para concluir, permítame, Presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Mijerski, Diana Mafia, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oisserovich, Mariana Romero, Analia Messina, Silvia Juliá, Susana Ciarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Ousburger, Sandra Vázquez, Ruth Zubriguen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Ascencio, Soledad Besa, Sabrina Cantarbia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Coledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las ororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.